En el kilómetro 20 de la vía Tuluá-San Rafael, el daño en la vía tiene afectado el transporte de las cosechas y a la comunidad campesina de los corregimientos de Tuluá y Bugalagrande. En ese entendido, la gobernación tiene hoy un proyecto que está desarrollando, una obra que busca el levantamiento de un muro y estabilizar el sector. Sin embargo, el problema ha sido la dificultad para el paso de los diferentes miembros de la comunidad. Es decir, recordemos que esta es una despensa agrícola, la zona inmedia de Alta Montaña Tuluña, esa es la vía por donde se transportan. Hay otras alternativas, pero las condiciones y los tiempos que se demorarían son bastante complejos. Estuvimos en el sitio, hicimos un requerimiento especial, sin embargo, hoy observamos que se habilitó provisionalmente un paso con restricciones y esto está representando dificultades que hoy, nuevamente, hay manifestaciones de los líderes comunitarios mostrando su inconformismo, su preocupación por este paso restringido. Desde la personería se ha realizado el seguimiento a las entidades responsables de esta obra con el fin de que agilicen estas acciones, ya que se empieza a evidenciar otros daños en este corredor vial. Cuando detectamos la problemática solicitamos gestiones por parte de Hábitda e Infraestructura del municipio, pero conocedores de que es una vía en segundo nivel y que pertenece o está a cargo de la gobernación, a ellos hicimos los requerimientos. Lamentablemente, pues en el momento no fue atendida la situación y hoy no solamente tienen en la dificultad del sitio donde están trabajando y está contratado, sino que hay cuatro o tres sitios más de la vía cercanos a este kilómetro 20 que están en muy malas condiciones, que ponen en riesgo la seguridad vial de todos los actores que por ese sector de manera permanente se trasladan. E inclusive, el estado de esta vía dificulta el traslado del material o del concreto que se requiere para el levantamiento del muro en el kilómetro 20. Inicialmente se tenía un tiempo estimado de cuatro meses para la terminación de la obra, pero debido a las condiciones de la ola invernal y la topografía de la zona, podría demorarse más tiempo. Existe un solo turno de trabajo y se está trabajando en un horario normal y es una obra que requiere de mayor número de personal, mayor tiempo de dedicación y al paso que vamos, pues esta obra se va a demorar más de cuatro meses y con las consecuencias que tiene sobre la comunidad. Nosotros vamos a hacer una nueva visita y nos vamos a reunir en el sitio kilómetro 20 con los miembros de la comunidad esta semana. Dos, el llamado que ya se lo hicimos a la gobernación era que era de carácter urgente. Sin embargo, lamentablemente a veces las entidades no tienen la sensibilidad suficiente frente a una problemática tan compleja, tan sentida para la comunidad. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que lamenta uno? Una obra tan importante como la que está haciendo la gobernación termina siendo un punto de discordia frente al impacto negativo que genera mientras se está ejecutando. Así que el propósito general de la obra termina siendo disuelto ante las series de dificultades que no se previeron y que hoy la comunidad reclama que sean atendidas.